¿Cuáles son los precios que tenemos el día de hoy en el grifo Estación 715? Gasolina de 90 a 21.38 soles, la gasolina de 95 a 24.15 soles, mientras que la gasolina de 97 a 25.55 soles. Información en vivo desde la Urbanización Pro, séptimo sector, cerquita nada más al Mercado San Diego, y es que nosotros ya estamos iniciando la convocatoria para que usted, señor conductor, que nos está escuchando, puede venir inmediatamente al grifo Estación 715 y pueda ganarse el vale de combustible gratis. Hay que mencionar además que son 10, los 10 primeros que vengan ahorita en este momento, aún iniciado ya el llamado, van a poder llevarse. Pero vamos a ver, Ángel, los precios. ¿Cuáles son los precios que tenemos el día de hoy en el grifo Estación 715? Gasolina de 90 a 21.38 soles, es la gasolina de 95 a 24.15 soles, mientras que la gasolina de 97 a 25.55 soles. Vamos a acercarnos, a ver, para poder hablar con alguno de ellos, para que nos comente, pues, las maravillas que tienen que hacer para que ese dinero les pueda alcanzar, ya que ha incrementado, como sabemos, el precio del combustible. Caballero, ¿qué tal, cómo está? Buenos días. Envío para exitosa, ¿con cuánto está llenando su vehículo? A 25 soles. 25 soles. Antes, por ejemplo, ¿con cuánto llenaba? Ahí 14, 12. Ahora ya no alcanza el dinero. Tengo que más, tengo que aumentar más. Ahora, ¿cuántas horas trabaja usted para que ese dinero pueda alcanzar? Todos los días, todo el día, todo el día. ¿Todo el día? ¿Desde qué hora? De seis a ocho, no me imagino. Ah, y tiene que seguir de largo incluso por un tema de poder llevar más dinero acá. Claro, claro. ¿Cuántos integrantes son en casa, caballero? Son cinco familias, tengo mi familia. ¿Cinco integrantes y usted es la cabeza de la casa, me imagino? Claro que sí, sí. Ahora, no recibe apoyo, nada más se dedica solamente a lo que es ser mototaxista. Así es, así es. A pesar de ello, me imagino que usted todos los días sale impulsado, además, por su familia para que pueda sacarlas adelante. Claro, tiene que ser así. Bien, caballero, muchísimas gracias. Lo dejamos para que continúe su jornada laboral. Ángel, mientras tanto, una vez más, hacemos este llamado ya a todos los conductores que nos están escuchando para que puedan ganarse este vale de combustible gratis aquí en la Urbanización Pro Séptimo Sector, muy cerca al Mercado San Diego. Diez nada más, Ángel. Así que, inmediatamente, si usted está, señor, por esta zona, véngase. Hemos tenido también la sorpresa de que algunos han venido incluso desde la Victoria San Juan del Urigancho, porque ese es un gran apoyo que se le da exitosa y estación 715, Ángel. Mientras tanto, entonces, nosotros vamos a seguir aquí esperando que lleguen a nuestros 10 primeros conductores para así poder darles este vale de combustible. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefan y Tiznado para Exitosa Perú en Lima 95.5 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz.